La región de Atacama también se encuentran movilizados camioneros quienes mantienen sus vehículos a un costado de la ruta. Vamos a ese lugar, imagen en vivo nos cuenta Natalie Campos. Natalie, buen día, ¿qué tal? Buen día, Nicolás, ¿cómo están ustedes? Así es, nosotros nos encontramos a unos 20 o 25 kilómetros al norte de la ciudad de Copiapó, en la ruta 5 Norte específicamente, camino hacia Caldera, donde como ustedes pueden apreciar en las imágenes hay una gran cantidad de camiones estacionados, esto al igual que en casi todo el norte del país, comenzó a eso de la medianoche en que los camioneros de la ciudad de Copiapó y sus alrededores llegaron hasta este lugar para ponerse a un costado de la ruta, eso sí, ellos se están dejando pasar a los vehículos menores, también a los vehículos de emergencia y hasta el momento ha estado todo tranquilo, según lo que ellos nos pudieron comentar. Durante esta mañana serían cerca de 200 los camiones que están paralizados, tanto en este punto de Copiapó como también en otros sectores del cruce Nantoco y también hacia la comuna de Chañaral y están esperando que el gremio desde la comuna de Vallenar también se pueda unir a esta movilización. Vamos a pasar a conversar acá con uno de los dirigentes de los camioneros de Copiapó. Buen día, estamos en vivo y en directo para el canal 24 horas, cuéntenos el motivo de esta paralización, por qué ustedes decidieron adherirse también. El motivo, al menos regional, Gabriel Rojas, representante de los pequeños transportistas de acá de Copiapó. Y el motivo de la paralización fue porque nosotros lo llamaron de la Asociación Gremial de Fuerzas del Norte para que nosotros lo podíamos apoyar en lo que lo aquejaba. Y prácticamente esto lo aqueja a todos, tanto como transportistas como a la ciudadanía. El primer punto que nosotros tenemos en la mesa es el tema de la delincuencia, de la falta de seguridad en las carreteras, en las ciudades que uno se estaciona de repente igual le roban, y otra que los choferes están pasando todo eso. Cuéntenos, ¿nos decían ahí algunos de sus compañeros que habrían sufrido robos y además tienen que asumir los costos ellos mismos? Correcto. Lo que pasa es que el tema de los robos es medio complicado el tema porque los que estábamos planteando con el delegado presidencial que vino con nosotros para acá a conversar, nosotros le planteamos el tema de que nosotros pagamos una alta cantidad de dinero a los que hay en la autopista, el tema de los peajes y todo eso. Nosotros para ir a Santiago y volver estamos gastando cerca de 200.000 pesos en puro peaje. Y para eso la medida que nosotros le planteamos al gobierno que a nivel regional estoy hablando, ¿no? Porque vino el delegado regional. Que los seguros de carga y seguros de conductores sea implementado por la autopista. Porque ellos no hacen nada contra nosotros, no tenemos malos estacionamientos, no tenemos donde descansar. Y el tema de los accidentes de camiones, cuando se alarma la gente, se dio vuelta un camión, chocó un camión, también tiene que ponerse en conciencia de que los conductores cuando sufren accidentes es porque no tienen donde pernoctar. Yo no puedo tener un conductor mío manejando de Santiago a Copiapó 12, 13 horas. Y eso es lo que está pasando en estos momentos porque un conductor mío, se supone que la jornada laboral de un conductor son de 5 horas separados. Pero eso es imposible ejecutar en el momento porque los viejos cuando salen y se van a parar a dormir no tienen donde pernoctar. No hay estacionamiento, no hay lugar seguro, les roban los mismos estacionamientos. ¿Y cuáles eran las otras demandas que ustedes decían? La segunda propuesta que, bueno, la segunda demanda es el tema del valor de los combustibles. Que se estanque la suba que ya se puso como rutinaria para el gobierno de subir toda la semana el tema del combustible, ya no hay bolsillo que aguante. Tanto para la ciudadanía como para nosotros que somos los pequeños transportistas. Porque lo que estamos haciendo para que a la ciudadanía le quede claro que no es netamente para los camioneros, como se dice. Esto es para todos, porque el valor del combustible lo afecta a todos en general. Y cuéntenos también, esta movilización, ¿por cuánto tiempo se podría extender? Según lo que está acordado con nuestro presidente que estamos representando nosotros, se supone que son dos días mínimos. Porque, como les comentaba recién, hoy lunes tiene reunión la CNTC, que ellos no lo representan nosotros, al menos a Copiapol y al lado norte, y nunca lo han hecho tampoco. Y nuestro presidente tiene reunión mañana martes. Depende de lo que el gobierno hable con él, ahí vamos a tomar la decisión si el paro se mantiene o continúa. Ustedes están con el gremio, con las Fuerzas del Norte, ¿cierto? Estamos con el gremio Fuerzas del Norte apoyándolo en 100%, lo que es Llanar, Copiapó, Vallenar, y en general la tercera región completa. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces a uno de los dirigentes de los camioneros de la ciudad de Copiapó, quien nos comentaba que esto podría extenderse durante hoy y también mañana, y reiterar también que ellos están dejando pasar a los vehículos menores y también a los vehículos de emergencia. Perfecto, Nathalie, vamos a seguir muy atentos y en contacto contigo durante toda esta mañana. Muchas gracias, que te vaya muy bien.